Porque ha llegado el día de estampar 28.000 gemas, 28.000 monedas, vamos a hablar con propiedad, por favor juego, trátame bien pedazo de hijo de la gran puta, me lo merezco, llevo mucho tiempo así, o sea, llevo mucho tiempo comiendo pinga, no cuenta Davi, Davi no cuenta, Davi fue un fallo en la Matrix y no cuenta, hoy tiene que fallar la Matrix de nuevo, tiene que fallar, triple S plus una polla, obviamente no, por cierto, estoy en directo cuando estoy grabando esto, obviamente, las tiradas siempre se hacen en directo, voy a poner por aquí el chat para que lo podáis ver, para que podáis ver cuando me salga en la primera tirada que la gente se caga, ahí tenemos también una donación, suerte padre, gracias Rafa, para que podáis ver en primicia cuando la gente me insulte cuando me salga en la primera tirada, insisto, Davi no cuenta, me merezco un personaje, me merezco de hecho, dos Dekus en el primer multi, si me salen dos Dekus en un multi, obviamente lo busco doble S, pero no confío mucho en esto, a priori gente, el croma, el croma, tenéis razón, el croma, a priori gente, vamos a poder conseguir, o yo por lo menos, yo por lo menos voy a poder conseguir, sí o sí, a dos de ellos, sí o sí, por cojones, voy a poder sacar a dos de ellos, espero, que Dekus se porte bien y poder asegurarme los tres, que sería un maravilloso detalle, de verdad, sería un maravilloso detalle, así que vamos al lío, obviamente como siempre, tenemos el típico eventito en el cual por tirar vamos a recibir recompensitas, no quiero, no quiero llegar, no quiero llegar, con llegar a, mira, con llegar a la 30 soy feliz, para poder conseguir estos 5 tickets y que ahí me salga la carta que no te regalan, porque encima va a salir la carta que no te regalan, avisados estáis, vamos al lío, estoy muy nervioso, vamos a tirar los ingres gratis, nos quitamos de encima las cositas, vale, eso es un, eso es una muy buena señal del destino, me saco a todo rico, no, a todo rico me lo voy a sacar con tickets de mierda, aquí también me saco algo, pum, maravilloso, single en la carta, me sale aquí, carta, no, no me noto muy, no me noto muy bien hoy, eh, buah, me estoy, buah, me voy a estampar muy fuerte, vamos a tirar primero los singles que tenemos, no, no eres tú el quien busco, sería muy bonito sacarlo en singles, eh, y dejarme 28.000 monedas para los siguientes banners, sería maravilloso, no va a ocurrir otro Deku, vamos a hacer la típica, el típico pito, caminar y bien, he de decir que estoy bastante feliz, bastante, bastante feliz, me sale todo lo que es bueno, sí, estoy bastante feliz porque voy a poder conseguir también fragmentos de personajes, que eso es un detalle bastante maravilloso, eh, que hacía un montón que no sumoneaba y ya iba tocando, conseguir fragmentitos, bueno, ha llegado el momento, yo lo saqué en 25 tiradas, yo por favor, dámelo, por favor, dámelo, de verdad, dámelo, no me seas hijo de la gran puta, dámelo, dámelo a la primera, y me quedo con un piti entero, me quedo con un piti entero, por favor, por favor, que podría, que puedo dibujar, que puedo dibujar, que puedo dibujar, dibujo a Deku, voy a dibujar a Deku, Dios, está súper fuerte, ¡Este no es! Buah, me estoy oliendo la estampada, me la estoy oliendo, eh, me la estoy... Me voy a enfadar mucho, eh. ¿Vale? ¿Vale? Una, una por multi te lo compro, pero sal pronto, hijo de puta, por favor, otro Deku. Felicidades por ese Deku, llaman dos, eh. Buah, tío, que rápido bajan, por favor, no, otra vez, no, otra vez, no. Es que esto no es ni como el Genshin, que encima cada vez que vas tirando tienes como una probabilidad más, no, aquí todas las tiradas son todas una misma probabilidad, es todo una mierda. Me está empezando a molestar. Os mentiría si no os digo que me está empezando a molestar, que ya van 35 y me estoy empezando a oler lo que va a ocurrir. 18.000 monedas, tío. Otra vez. Buah, veo puntitos. He, he gritado demasiado, buah, he hecho demasiada fuerza, veo puntitos. 45, tío. Me dio pitilla, otra vez, tío, otra vez, no, me va a volver a pasar. Va a volver a pasar, tío, va a volver a pasar. Me sirve. ¿Qué es eso? Estoy muy enfadado, eh. Porque va a ocurrir, y lo sabemos todos. De verdad, me parece una falta de respeto esto, eh. Os lo prometo que me parece una falta de respeto. Voy a llegar al piti 100, tío. De verdad, voy a llegar al piti 100, que ya me quedan solo 10.000 monedas, tío. Carita triste. No es gracioso, es triste. No es gracioso. O sea, no es gracioso. O sea, no lo es. Realmente, no es gracioso. Joder, macho. Es que sabía que iba a pasar, tío. Da igual lo que, da igual lo que te prepares, da totalmente igual que te comes un rabo enorme, tío. Todo el piti, todo el piti, otra vez. Todo el piti, otra vez. Todo el piti. A tomar por culo todas las monedas. A tomar por culo literalmente todas las monedas. 95 de piti. Estoy muy enfadado. O sea, estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado. O sea, qué puto asco de juego, tío. Siempre me hace la misma, tío. Siempre me hace la puta misma, tío. Pero, ¿cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser? Qué rabia, tío. Qué puta rabia de juego de mierda, tío. ¿Cómo puedo ser tan desgraciado? 100 tiradas. Piti 100. Qué puta mierda de juego, tío. Qué puta mierda de juego, tío. Qué puta mierda de juego, tío. Vale. De 27.000 monedas. Joder, tío. De 27.000 monedas a 0 monedas. Qué puta mierda, tío. Qué puta mierda, tío. Joder. Qué puta mierda, tío. Qué puta mierda, tío. Oh. Qué rabia, macho. Qué rabia. Usted hace el giro trial. A ver, sí que voy a sacar un montón de... De cartitas, eso sí. O sea, de cartitas. De puntos del giro trial. Pero vamos, que no estoy contento, ¿eh? O sea, tío. Es que... Otra puta vez, tío. Es que cómo es posible. ¿Cómo puedo ser tan desgraciado en este juego? Porque todo el mundo en un multi le salen 4 o 5. Y yo tengo que llegar siempre al Piti 100 en todos los banners, tío. En todos los banners. Dame la que no te dan, ¿eh? Creo que me han dado la que no me dan. ¿Por qué sigo tirando? No lo sé. Vale, me han dado la que no me dan. Me han dado la que no me dan. Algo es algo. Eh, ¿tienes el personaje con las cartas, Casesín? ¿Tienes el personaje con las cartas, Casesín? Madre mía, qué suerte tienes, Casesín. La verdad, mataría por estar donde estás tú. ¡Suscríbete al canal!